Sí, voy Nuevamente buena noche a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta Bueno, pues nos encontramos en esta zona comprendida entre el 13 y medio y el fraccionamiento Villarrica Nuestro compañero le realizaba las transmisiones anteriores Nos quedamos sin señal, por aquí hay mucha falta de señal Y bueno, pues al momento ya lograron ubicar el cuerpo Ya lograron ubicar el cuerpo Ya están en las maniobras de rescate como tal de Miguel De aproximadamente 45 años de edad Ya están sacando algunos de los elementos de bomberos que estuvieron trabajando aquí Ya llegó el director de protección civil y bomberos municipales Ya están jalando en este momento, realizando las últimas labores para rescatar el cuerpo No, ya no podemos Nos hundimos todos Bueno, como ya les informaba mi compañero Mi compañero al que ustedes conocen como Voz Bonita Bueno, pues él señalaba de esta información que se presentó durante la tarde de este viernes Esta persona en nombre Miguel De aproximadamente 45 años de edad Con domicilio aquí en la colonia Astilleros Bueno, pues él estaba buscando tesoros Aparentemente tenía eso como afición Inclusive lo que mencionan las dos personas que lo acompañaban Es que había conseguido, había comprado un detector de metales Y gracias a esto, pues había según lo que les comentaba Desde hace algunos días Publicado pues esta excavación que él mismo realizó Una excavación artesanal Una excavación, obviamente entendemos que sin las debidas medidas de seguridad como tal Una excavación Muy peligrosa para él Y bueno, pues al final sí Terminó cobrándole, cobrándole la vida Ya los elementos de bomberos llevan cerca de dos horas trabajando en esta zona Y bueno, pues los que llegaron tarde fueron los elementos de la fuerza civil Que a lo último se andaban pasando por ahí por la zona donde no debían Y bueno, pues nos quitaron del área donde estaba delimitada Nos mandaron al monte Pues bueno, algunas personas tienen estas aficiones De buscar tesoros, de comprárselos Pues en este caso los Las herramientas que son un detector de metal Buscar zonas, investigar Y bueno, aparentemente él tenía ya varios días de haber venido aquí Y realizar la excavación Por esto que estaba más o menos entre 3 y 4 metros de profundidad Este, ahí quedó atrapado en el Alut Obviamente pues es una excavación artesanal Una excavación que no tiene las debidas precauciones Y en las cuales, bueno, pues buscando el tesoro Terminó encontrando pues su fallecimiento No, hasta el momento no ha llegado ningún familiar Simplemente son las personas que comentaban los datos al principio a mi compañero A él le señalaban que habían venido con él Los había invitado Y habían estado conviviendo con él Y bueno, pues ellos fueron Gracias a ellos se percataron del accidente Si no, pues yo creo que hubiera permanecido aquí Sin que nadie se percatara ¿No? Ahí hubiera pasado Sin que nadie lo ubicara a esta persona Ya han excavado aproximadamente unos 5 metros ¿No? Más o menos ahí están De hecho les repetimos Los elementos de fuerza civil de manera imprudente Se estaban subiendo por ahí Con tal de quitarnos a nosotros Y poniendo en peligro a los bomberos Que estaban en ese momento Finalmente, pues llegaron tarde Yo creo que los regañaron Por ahí les llamaron la atención Pero bueno, pues ahí Aquí seguimos Ya en el monte Ya metidos en el monte Como ganado Pero aquí seguimos Sí, los bomberos La verdad, todo el reconocimiento Como siempre La verdad, arriesgando el físico Arriesgando su vida Porque les decíamos Esta parte que está más acá Donde inicia la luz de frente a nosotros Es una parte bastante complicada Es una parte en donde No Ellos estuvieron que está descarbando Donde el cuerpo está atorado Lo están intentando jalar Lo están intentando destapar Desde la zona De la cintura para arriba Para agarrarlo De la parte de las axilas Y jalarlo Desde ahí jalarlo Es lo que nos estaban comentando En las maniobras Ya aquí está también El director de protección civil Y de bomberos municipales De la ciudad de Veracruz Incluso también apoyando Con las labores Les repetimos Que continúan Casi más de dos horas Si la persona está identificada Como Miguel Miguel Ángel No hay más No sabemos si tiene familiares aquí Según lo que comentaron Sus dos amigos La pareja que venía acompañándolo Tiene su domicilio En la colonia Astilleros Pero pues ya Simplemente es lo que tienen De información Que tiene su domicilio Ahí en la colonia Astilleros Que vino desde hace Algunos días atrás Y que hoy Bueno pues los había invitado Inclusive había traído Un detector de metal Que les repetimos Aparentemente Él era aficionado Como hobby Tenía estas inquietudes De buscar tesoros Muchas personas Lo realizan Y bueno pues Lamentablemente Realizó una excavación Una excavación Sin tomar las debidas Precauciones Y en el alud En el derrumbe Que sufrió esta excavación Este hueco Este agujero Que había realizado Pues terminó cayéndole encima Y tapándolo por completo No hubo No hubo posibilidad De atenderlo De salvarle la vida No no sé Él solo bajó Él solo estaba haciendo La excavación Las dos personas Señalan eso Pues ya si hay otra cosa Que investigar Pues ya Lo tendrán que investigar Las autoridades Porque Pues ellos son los que avisaron Las dos personas Que él estaba buscando Oro Él estaba buscando oro Y que les dijo Que aquí había encontrado Un tesoro Eso era lo que Lo que ellos le señalaron A los elementos De bomberos Y al personal De protección civil No dicen calles Y tampoco dicen más Sobre su nombre Nada más Le mencionan Como Miguel Ángel Le repetimos Miguel Ángel Colonia Estilleros Sí 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 Colonia Estilleros Ahí nuestro compañero De la voz bonita Tuvo a bien Entrevistar A A las dos personas Ahí en la transmisión Tantito antes está Una disculpa Porque se nos fue la señal Por aquí hay mucha falla De De la compañía Del señor Carlos Slim Que no tiene Buena cobertura Ah exactamente Estamos atrás De la parte Totalmente trasera Del fraccionamiento Villarrica Y de este lado Se oyen los camiones Porque de este lado Está la zona portoria Ahí se ve Aquí adelantito Sale Unos Escaso kilómetro Yo creo Se ve El 13 y medio Sí Desgraciadamente Pues esta persona Tenía O bueno Es lo que se señala Ahí les repetimos Tenía como afición Buscar tesoros Buscar oro ¿No? Algún metal precioso Alguna Alguna cosa De relevancia Histórica Y bueno Pues él Había Había venido Creo que ya Día hacia atrás Porque la excavación Ya era bastante profunda Entonces aparentemente Ya había estado aquí Él solo Y el día de hoy Invitó a una amiga Y un amigo Se metió Y fueron ellos Los que avisaron Fueron ellos Los que pidieron la ayuda A los servicios De emergencia 911 Pues señalándole Que habían escuchado Cuando se derrumbó Todo ahí Al interior De la excavación Que había realizado Esta persona Y obviamente Bueno pues ya Llegaron elementos De bomberos Municipales De la ciudad De Veracruz Llevan más De dos horas Trabajando De manera Continua Ininterrumpida Todo nuestro Reconocimiento Para su labor La verdad es que Siempre arriesgan La vida Pues déjense Las brujas Aquí Las culebras Los bichos Cualquier cosa Nos puede Nos puede salir Aquí en el monte Porque estamos Literal Estamos en el monte Vean Aquí están Nuestros compañeros Ahí se ven Otros compañeros Ahí se ven Las lucecitas Ahí se ven Otras lucecitas Es atrás Del fraccionamiento Villarrica Fraccionamiento Villarrica En la ciudad De Veracruz Fraccionamiento Villarrica Del tanque En la zona La última La última parte Del fraccionamiento Villarrica Y el 13 y medio Aquí estamos La zona portuaria De Azipona Que se llama Hoy en día Antes Administración portuaria Integral API Ahora Azipona Pues bueno Está difícil Están realizando Y la verdad es que Les decíamos Aquí donde se ve Aquí donde se ve La cabeza De este elemento Ahí Ahí está peligroso Porque los elementos De bomberos Están abajo Aproximadamente Unos 4 o 5 metros Que han escarabado Y bueno Pues para ellos Es peligroso Que alguien pase Por ahí El cuerpo Ya lo tienen A la vista Ya lamentablemente No tenía vida Cuando llegaron A él Y bueno Pues es que eso Les comentaba Que eso les comentó A los testigos Que este Que había encontrado Algo importante Un tesoro Es lo que les dijo Oro Y bueno Pues ella tenía Ella Él Perdón Tenía como Como afición Como hobby Como actividad 1500 1300 Creo que si Lleva para arriba Ya Ya creo que Ya van a sacar El cuerpo Por ahí Para que ustedes Vean Obviamente No podemos Acercar la toma Porque Por normativas De facebook Y también De la propia empresa Para cruce en alerta Bueno pues Desde lejitos Aquí se ve Parece que ya Lo podían sacar Pero no Imagínense La verdad Es que está peligroso Hasta para los bomberos Los bomberos Están amarrados Para cualquier situación Ellos Que se presente Un derrumbe También puedan salir A tiempo O puedan sacarlo No No sacó Nada No creo que haya Sacado Nada Y si había Escarbado Bastante Según lo que Comentaban Las personas Y Por lo que Podemos ver Que han Escarbado Los bomberos La verdad Es que llevan Bastante rato Bastante rato Este Sacando tierra Más de Dos metros Yo creo que Han escarbado A brazo Y cubetazo Y con pala Así han Han escarbado Pues si Ahí como lo comentan Ustedes Buscó Buscaba tesoros Y encontró Su fallecimiento Lamentablemente Es el terreno Es el terreno Ubicado Entre La Villarrica Y el Trece y medio La Villarrica El fraccionamiento Villarrica Fraccionamiento Villarrica Y la zona Portuaria De Azipona Ahí es Esta zona Donde estamos En este momento Van a bajar Otro elemento Porque la verdad Son Pues han sido Bastante Extenuantes Las labores Que han estado Realizando Lo único Que han bebido Es un poco De agua De refresco Esperemos Que les traigan Por ahí Por lo menos Una bebida Gator O algo Porque la verdad Se merecen Todos estos elementos Que han No han parado Desde que llegaron Desde que ubicaron La excavación Y bueno Pues al momento También aquí Permanecen elementos De Cruz Roja Si es peligrosísimo Porque es arena Así es Esta parte Son médanos De arena Entonces bueno Pues se vuelve Más peligrosa E inestable No somos expertos Pero bueno Es Por conocimiento Básico Si E inclusive Hay bomberos Que vemos Que están Fuera de servicio Que vinieron A ayudar A sus compañeros Ellos siempre Se apoyan La verdad Es que no es La primera vez Que los vemos Bastante comprometidos Los elementos De bomberos Con la integridad De sus amigos De sus compañeros Y con la propia Porque aparte de eso Pues no han dejado De tomar las debidas Precauciones Les repetimos De este lado Sobre el camino Que va aquí Que no se ve Está este Está complicado No se puede pisar ahí Porque se podría Provocar un derrumbe Vea Sobre esta parte Donde están ellos Aquí donde están ellos Ahí se ve Ahí hay un camino Y ahí está Bastante complicado Ojalá Pues no No queremos Cortar la transmisión Para ver Si es el momento En que rescatan Ya el cuerpo De la persona Lamentablemente Sin vida Pero bueno Pues vamos a Vamos a ver Si nos da La señal Que hace rato Se le fue A mi compañero Por lo mientras Pues le pedimos Que pasen Les recomendamos Y les pedimos Que pasen Allá A la página De Facebook Para darnos Likes Ahí denos Likes Es gratis Y a nosotros Nos ayuda bastante Porque así El algoritmo Por ahí Nos ayuda A que se lo mande A sus preferencias Y bueno En cuanto estemos Transmitiendo En cuanto estemos Transmitiendo Bueno pues Le lanzará La alerta Bueno Los elementos De bomberos Si traen Su bebida Traen agua Y eso Pero pues ya Ya se les acabó Tiene rato Que están tomando Y obviamente Es un trabajo Que no es sencillo Es fácil De hablar Desde casita Viendo la transmisión A través de Veracruz En alerta Pero aquí Trabajar Pues está Es otra cosa Bueno Ahí dice Un comentario Por ahí Que luego Si luego Van a tener Que tapar El hoyo Porque no va A faltar Alguna persona Que quiera Venir Ojalá Y no Pero bueno Los repetimos Vean Aquí donde están Ellos En esta parte Es un camino Y aquí En esta parte Es un desnivel Obviamente Ahí Está peligroso Porque desde hace Rato Están Trabajando Ellos Pues no sé A ver Vamos a ver Que tanto Que tanto Aguantan Ustedes Mientras Transmitimos Por nuestra Parte Mientras no Nos vaya La señal Pues aquí Seguiremos A ver Si 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 transmitimos El momento En el que Sacan En el cuerpo Así es La verdad Es que Toda 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 La labor Y toda La El trabajo Que están Realizando Los bomberos Municipales Es de Resaltar Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Casi Diez Elementos De bomberos Aquí Bueno Les damos Contexto Por ahí A los que Piden Que se Vienen Conectando Les repetimos No hay que Bajar De más De Mil Quinientos Por ahí Les Recordamos Darnos Like A la Página También Estamos En Youtube Estamos En Instagram Estamos En Tik Tok Siempre Siempre Como Veracruz En Alerta Ahí Puede Buscarnos Y Bueno Pues Les repetimos Para Lo Persona De 45 Años Identificada Como Miguel Aficionado Aparentemente A buscar Tesoros Vino Aquí A esta Zona Ubicada Entre Villarrica Y el Trece Y Medio Vino A Una Excavación Que El Mismo Estaba Realizando Y Vino Acompañado Por dos Amigos Una Pareja Señala La Pareja Fue La Que Denunció O La Que Pidió La Ayuda Porque Cuando Esta Persona Se Metió Escucharon O Se Percataron De Que Había Un Derrumbe En El Hueco En La Excavación Artesanal Que El Había Realizado Y Bueno Pues Quedó Atrapado Quedó Sin Aire Obviamente Bajo Pues Una Cantidad Importante De Tierra En Este Caso Arenas Simplemente Y Lamentablemente Pues Falleció Falleció Ya No Pudo Ya Cuando Los Excarbaron Los Elementos De Bomberos Que Llegaron Aquí Excarbaron Y Llegaron Hasta Donde Está El Cuerpo Pues Ya No Contaba Con Signos Vitales La Persona Obviamente Si Porque Escarbó Mucho Porque No Escarbó Solo Hoy Aparentemente Ya Tenía Días De Estar Aquí Aparentemente Ya Tenía Días De Estar Aquí Ya Van A Sacar Ahora Si Ahí Van A Hacer El Ya Ahí Va Ahí Va Ahí Va No No Estoy Cansado Es Que No Puedo Gritar Porque Hay Mucha Gente Entonces Ahí Está Ya Ahí Está Ya Ahí Va Ahí Está El Cuerpo Ya Ahí Está La Persona Ya Sin Vida Lamentablemente Ahí Está Ya Miguel Ya Fue Desacado Su Cuerpo En Este Momento Lo Acaban De Sacar Ahí Salió Ya Gracias 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 A todos Los que Nos Siguen Pues Ahí Está Ya Lamentablemente Con Este Desenlace Y Bueno Pues Muy Muy Grande La labor De Los Elementos Muy Resaltable La labor De Los Elementos De Bomberos Ya Los Paramédicos De Cruz Roja Quienes También Estaban En Este Sitio Van Confirmar Que Ya No Cuente Con Signos Vitales Es Un Protocolo Que Tienen Que Realizar En Este Momento Y Bueno Pues Ya Básicamente Ya Las Labores De Los Bomberos Y De Los Elementos Ya Terminado Si Lamentablemente Pues Como Bien Lo Señalaban Algunos De Ustedes Aquí En Los Comentarios Bueno Vino A Buscar Un Tesoro Y Terminó Pues Encontrando Encontrando Su Fallecimiento Dos Horas Más De Dos Horas No Más De Dos Horas Trabajando Y Bueno Pues Ya Es El Final De Esta Transmisión Gracias A Todos Recuerden Pasar A Nuestra Página Para Darnos Like Por Favorcito Ahí Les Agradeceremos Mucho Recuerden Que Eso Nos Ayuda A Que El Algoritmo Por Ahí Los Mande A Sus Preferencias Y Bueno Un Saludo Gracias Ahí Van A Mover El Cuerpo También Van A Realizar El Movimiento Para Dejarlo Lejos De Donde Quedó Miguel De 45 Años Y Lamentablemente Pues Su Afición Por La Búsqueda De Tesoros A Lo Que Sabemos Al Momento Pues Le Costó La Vida Gracias Buenas Che